mis disculpas gente estaba mandando un mensaje y puse el celular en silencio y bueno volví después de bastante tiempo sin subir vídeos vuelvo a tener una cámara voy a tener un micrófono voy a tenerlo a veces vuelvo a grabar un vídeo me siento el meme que se hizo famoso en este último tiempo de cj diciendo oh shit here we go again si no es sincero no tenía ideas para subir a youtube con lo cual no tenía contenido para subir no tenía previsto subir vídeos en el día de hoy en el día de mañana ni en el de pasado y sin querer tocando la resolución de fortnite pude hacer que el juego se vea en 16 décimos no sólo es que se vea sino que es literalmente jugar en full screen a 16 décimos que es una alternativa a cuatro tercios que es terrible y lo mejor es que no tenés que cambiar nada en el panel de control de tu placa de vídeo tampoco tenés que tocar el app data no tenés que modificar los archivos del juego es algo 100% dentro del game dentro del fortnite y nada gente el yo me acostumbré a jugar en 16 novenos en este tiempo a pesar de que era muy fanático de jugar en cuatro tercios era muy fanático de las resoluciones estiradas pero bueno lamentablemente me tuve que acostumbrar y si bien yo me acostumbre todas las personas que jugábamos siempre en cuatro tercios siempre tenemos en mente algún día poder volver a sentir lo que sentíamos con esa resolución teníamos más fps es el hitbox se veía muchísimo más grande los cuadrados para editar también eran muchísimos más grandes y eran más fáciles al hacer más chica la pantalla era más fácil de llegar de una esquina a otra con lo cual para editar también era mucho más fácil y nada para mí cuatro tercios es muchísimo mejor 16 novenos y ahora les voy a mostrar un tutorial para cómo hacer para jugar en 16 décimos y es muy parecido cuatro tercios todo tocándolo desde el forma esto significa que si a usted no le gusta la resolución con tan solo un clic la pueden cambiar y así muy sencillo nada gente espero que les guste mucho el vídeo y comencemos ok chicos estamos acá volvimos estoy acá con el fortnite estoy en este momento usando la resolución 1990 por 1080 una resolución que no me gusta mucho a mí soy de usar 1600 por 900 pero bueno lo que tenemos que hacer es muy pero muy sencillo vamos a irnos a la pausa del juego y vamos a irnos al menú de configuraciones acá es donde hay que prestar un poco de atención es muy fácil esto vamos a cambiar la resolución por 1600 por 900 y vamos a dejarlo en pantalla completa y todas las otras configuraciones de acuerdo a como ustedes les guste no voy a aplicar ahí los cambios espero que cargue lo ese ahí está perfecto y acá estamos jugando en lo que vendría siendo 1600 por 900 que es una resolución 16 novenos pero que es un poquito más chica no lo que voy a hacer ahora es lo siguiente vamos a apretar la tecla F11 la tecla F11 lo que va a hacer es que el juego quede en modo ventana ahora lo que vamos a hacer es darle a pausa vamos a configurarlo y acá muy importante no tocamos donde dice modo ventana vamos a tocar donde dice 1600 por 900 vamos a cambiarla para la derecha y no va a quedar esta resolución que es 1680 por 1050 que como verán es una resolución en 16 décimos que si nosotros tenemos el juego en pantalla completa no lo podemos poner pero en modo ventana así lo podemos componer y ahora vamos a poder cambiarlo a full screen ojo tienen que tenerlo en ventana no lo pongan en pantalla completa de esta forma vamos a aplicar los cambios y como verán de esta forma el juego queda como más grande y queda con barras negras chicas a los costados ahora tenemos que pasar el juego en esta misma resolución de modo ventana a full screen tan solo apretamos F11 quiero que esperen un momento y ahí está se ve en 4 tercios voy a cambiar a la escena del fornite porque esta es la escena de mi monitor y nada no sé si ustedes lo notarán pero yo creo que hay una gran diferencia a lo que es 16 novenos y lo que es esta resolución en este mismo momento vamos a estar mostrando dos imágenes una donde va a aparecer 16 novenos y otra donde va a aparecer esta misma resolución la verdad que no lo puedo creer que esta sin duda es la mejor alternativa actualmente o sea el culo de la skin se ve más más gordito la mira también se ve más gordita en las construcciones las siento diferentes o sea para editar y todo ese tipo de cosas es mucho más fácil y esto es muy parecido a 1440 por 1080 aproximadamente o sea es como una simulación es 16 décimos que puede simular tranquilamente lo que es 4 tercios la verdad que a mí me encanta lo acabo de ver y nada me parece fabuloso me encanta cómo se ve y seguramente esta sea mi resolución main a futuro nada la cámara está hiper mega alta mil disculpas se ve totalmente diferente el juego esto es totalmente el hecho o sea no te pueden decir nada porque es una resolución que la ponés directamente del juego no tenés que tocar en app data nada no tenés que cambiar en la configuración de su placa de vídeo nada es todo dentro del juego o sea es hermoso chicos así que nada muchísimas gracias a todos por ver muchísimas gracias a todos los que bancan perdón por no subir vídeos no tengo ideas si quieren que hable sobre un tema general o que haga un vídeo díganmelo saber en los comentarios háganmelo saber en los comentarios perdón háblenme en twitter síganme en twitter síganme en instagram todo en la descripción y nos vemos en el próximo vídeo hasta la próxima y espero que les sirva y que disfruten esta resolución chau chau